señoras y señores estamos siguiendo las noticias donde un ataque se acaba de dar en Londres un hombre en una fulgoneta le dio invistió a varios a varios personas a varias personas que se encontraban en un puente en Londres este es el un gran incidente que ha ocurrido durante este esta tarde esta noche vamos a ver visuales de lo que allí ha estado ocurriendo la policía ha estado llegando al momento donde fue el ataque ahí ahí la policía le está gritando a las personas que se salgan del área que se salgan del área en este momento todo el mundo se está saliendo ahí en este momento un ambiente de confusión en esta área en Londres donde una fulgoneta atacó a varias personas que se encontraban en el puente en este puente en Londres todavía no hay mucha información pero esto es lo que están lo que se está mostrando en este momento salga del área ahora así gritan salga del área ahora busque nuestra página de facebook generación news noticia de generación news busque nuestra página en facebook porque vamos a tener más detalles sobre esto que está ocurriendo la 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 ¡Suscríbete!